Hola que tal maestros constructores yo soy Al y el día de hoy vamos a enseñarles a hacer alas de tela como estas de aquí que están viendo con un pedazo de cartón tela y unas alas de dragón de lego ahora este proceso no es difícil pero si tengo que reconocer que pues es un arte no todo el mundo le va a salir bien a la primera y esto me tomó como un par de años poder hacerlo más o menos bien el único problema es la calidad de la tela y cómo hacer el molde una vez terminas de hacer el molde pues ya lo demás es relativamente fácil así que acompáñenme a enseñarles cómo hacer estas alas en este caso estoy usando las alas del dragón Edgar de Ninjago que ya modifique le hice las alas con piezas de Hero Factory más piezas Technics para que encaje bien ahora al momento de hacerlo usen un pedazo de cartón grueso ¿por qué? porque ese va a ser su molde para hacerlo yo estoy usando una caja de lego estas blancas que vienen en sets grandes y si no tienes eso puedes comprar un trozo de cartón o usar caja de lego manual de lego lo que lo que te interese pero tiene que ser grueso para que aguante y una vez pongas así tienes que hacer la silueta del ala como quieres que quede ahí está cerrada yo quiero que cuando está abierto al máximo o sea lo máximo que se va a abrir sea esto estas proporciones son las que yo voy a respetar tú puedes modificarla como quieras en este caso esa es la máxima altura que puede tener y ese es el radio así que depende del modelo de ala que tú estés haciendo el siguiente paso no lo voy a grabar pero es básicamente con un plumón vas a ir dándole borde por todo alrededor del ala para que te quede un margen pero tienes que pasarle por ambos lados por el lado de acá y por acá no solo hacer un palo un palo y ya sino que tienes que hacer todo la maqueta y luego vas a hacer unas marcas especiales en el lugar en el que vas a querer hacer los puntos de anclaje que van a ser aquí aquí y probablemente acá junto con dos puntitos por aquí y básicamente con esto haces así como hacías en el colegio con tu mano y ya estaría listo como pueden ver ya pasé toda la silueta y les va a quedar algo así esto lo tienen que ir complementando y lo importante es que sepan esto y esta medida porque después la vamos a necesitar pero básicamente esta es la ala como se está quedando como se ve se ve bastante bien entonces ahora lo que toca hacer es el anclado de aquí acá pero para eso vamos a tener que ver en qué lado vas a unir la ala normalmente tienes dos opciones podría ser la punta de aquí o la punta de acá en el caso de aquí del dragón fue en una pieza técnico pero como ya no tengo estas piezas técnico he buscado otro tipo de soluciones y este ha sido lo que he encontrado lo que vamos a hacer es anclarlo aquí por lo tanto el punto de unión será más o menos acá entonces ahí vas a tener que hacer una raya calculas haces una línea y de ahí prolongas de aquí acá les voy a enseñar cómo bien en teoría lo que tendríamos que hacer es la ala va a ir conectado al lado de acá entonces más o menos por este lado de aquí diría por acá marcas la misma altura en casi todos no es necesario que sea exacto pero es más que nada para que mantengas una idea de dónde va a ir conectada tu ala lo voy a poner por acá entonces de ahí haces los pliegues laterales entonces yo ya sé que acá va a conectar y la punta perfecto porque acá queda como un rombo entonces tienes que prolongar una línea que vaya así hasta acá bien esto es lo que se genera haces una curva acá una curva acá y una curva acá aquí tienes que prolongar el cuerpo porque porque tienes que saber dónde vas a conectar la ala y esto es la línea del cuerpo que va a ser exactamente acá cuando conecte pero le tienes que dar un poco más un centímetro o centímetro y medio más de larguito para que en sí cuando tú vayas a hacer esto te des cuenta y digas no sabes que me pasé entonces simplemente lo vuelas pero en este caso mi idea es conectarlo un poco por el lado de acá para que se una a la piel y sea más flexible y más útil en ese aspecto pero básicamente ya tenemos acá casi todo para empezar con nuestro dragón para cortar esto voy a usar esta tijera de costura que mi abuela tiene porque ya cose si no tienes una tijera de costura trata de conseguir la tijera más filosa que tengas pero tienes que cortar cartón así que va a ser un poco complicado y simplemente haces chan 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 y lo cortas todo ya está cortado este es el molde del ala y como pueden ver al momento de colocar aquí el ala pues encaja perfectamente entonces ya lo tenemos hecho lo único que faltaría es agarrar la tela y colocársela para poder cortarla recomendación consigan otro pedazo abajo para que no manchen su mesa con el plumín de leble porque no lo van a poder borrar y vamos a usar esto de base donde vamos a colocar la tela esta fue la tela que yo conseguí entonces viene perfecto para lo que vamos a hacer ahora colocamos la tela sobre el pedazo de cartón y cuadramos esto vas a tener que hacer un poco de tacto pero en teoría es como por aquí entonces colocas acá el tema de la tela y una vez ya lo colocas sobre el marco le tienes que pasar el plumón de vuelta o sea otra vez vas a hacer y luego hay que cortar eso ya tengo las dos telas ahora solo hay que cortar las alas y luego la parte complicada es ponerlas en eso ya están ambas telas de alas cortadas y acá ya están ambas alas puestas en la posición correcta así que ahora tenemos que hacer el pegado que es un proceso relativamente fácil y una vez lo peguemos ya más o menos todo estará junto en pegar me refiero colocarlo acá y que esté todo unido bonito como pueden ver ya pude hacer una así que les voy a explicar cómo tienen que hacer esto con el plumón de leble tienen que irse a los puntitos por ejemplo acá yo lo puedo ver no sé si ustedes van a poder pero se supone que aquí hay un puntito luego aquí donde está aquí aquí debería haber otro si no no me equivoco es acá la cámara no ayuda mucho pero bueno y el último es aquí entonces una vez marcados los tres puntos donde va a conectar las alas ya básicamente le hacemos los huecos ahí conectamos esto luego conectamos con las puntas así poniendo presión y finalmente ya cerraremos todo bien así quedó la el ala acá simplemente voy a terminarlo pero quería combinar el vídeo mostrándoles cómo se ve al momento de cerrar pues cierra bastante bien pero vas a ver que está un poco ajustado este lado que a mí me da bastante igual que esté ajustado pero el cabín y este hueco lo hice pensando de más pero aparentemente estorba mucho la movilidad así que lo saqué no lo hagan no es necesario después voy a tratar de corregir eso haciendo un par de líneas y cosas para que la ala no se vea tan simple pero en general está bastante bien y pues ya tenemos alas de dragón articulada y con tela que se ve bastante bastante genial y bueno chicos básicamente hasta aquí el vídeo de hoy espero que lo hayan disfrutado si ha sido así denle like comenten suscríbanse y todas esas cosas que nos ayudan un montón no me quiero ir sin antes agradecer a los miembros del canal por su constante apoyo y sobre todo pues espero que les sirva esto para que puedan recrear sus alas los nombres de un miembros del canal estarán apreciando la parte de aquí mil gracias por su apoyo chicos y si les ha gustado denle un like comenten suscríbanse y espero que puedan recrear sus alas para sus dragones con esta ayuda y y